Si, tengo una relación con mi primo Y antes de que me funen, escuchen la historia hasta el final Hermana, mientras te cuento la chisma Me voy a estar poniendo una opción de outfit Por si buscas inspo para este 14 de febrero San Valentín, pues obviamente me da muy Vibes de rojo, entonces vamos a poner este conjunto De shim, pues te cuento mi siela Guay, todo comenzó cuando yo me fui a estudiar La uni a otro estado, allá pues quienes Me iban a dar asilo eran mis tíos, ok Yo ya conocía a mis primos, son un Primo hombre y una prima mujer, desde que éramos Chiquitos, pero desde que éramos chiquitos O sea, la neta ya ni me acordaba de ellos Llego yo allá y la neta mis tíos súper buena onda Todo el tiempo, y pues mi primo y prima También súper buena onda, ya estando allá Pues yo conozco un chavo, estudiando la uni Se dan muy bien las cosas y pues Empezamos a tener una relación, pasa el tiempo Baby y me embarazo de este wey Así que nos vamos a vivir juntos, todo chido Pero de repente empiezan las cosas mal, de que se pone Agresivo y todo ese show, ya no me empieza a gustar Nada, decido que me voy a separar de él y la neta Mis tíos otro pedo, me dijeron regrésate con Nosotros, todo chido, nosotros te ayudamos con la Niña, cabe recalcar que yo jamás dejé de estudiar Y pues wey, neta, mi primo y mi prima También se portaron súper lindos conmigo, me apoyaban Muchísimo económicamente y pues Normalmente, etcétera, ¿no? Ok, en ese tiempo En el que yo me fui, mi primo también tuvo una relación Y de esa relación también tuvo un hijo Algo así vamos con las zapatillas Yo amo esas zapatillas, también son De Shein, baby total, a mi primo Tampoco le funcionó esta relación Y también se regresó a casa de mis tíos Estando en la casa, pues nos empezamos A llevar cada vez más y más de por ciento Esta relación ya era muy buena, o sea, neta, nosotros Nos llevábamos demasiado bien Wey, incluso si mis tíos nos llegaban a hacer burla Como de que si nosotros llegáramos a quedar juntos Nuestros hijos, pues ya tendríamos la parejita De niño y niña Y pues al principio a nosotros, pues nos daba risa, ¿no? Porque somos primos Pero pues nos llevábamos tan bien Y nos entendíamos tan bien Que creo que mis tíos, pues, lo notaban Y por eso hacían ese tipo de relajo Nuestros hijos hasta decían que eran hermanos Y toda la cosa Y para no hacerles el cuento a largo, pues sí Entre tanta convivencia diaria Entre tanto, pues, entre tanto esa burla de nosotros Pues se dio algo Voy a usar una bolsa que es también como blanquita De esta marca que amo Es una marca súper amigato Sus bolsas están hechas de materiales reciclados Así que se las súper recomiendo Hermane, cuando mis papás se enteraron Casi les da el patatús Querían que me regresara Pero ya a la casa Y la neta es que Muchísima otra gente también nos dio la espalda Oigan, si tuviera un moñito blanco Me lo pondría para que se viera muy coquet Pero solamente tengo este pasador Así que se me puse Pero en el corazón no se manda mi siela Actualmente tenemos bastante tiempo juntos Una relación muy bonita y sana Y una bebé de los dos Así quedó el outfit ¿Qué opinamos? Yo siento que está muy bien para el 14 de febrero, ¿no? Baby, antes de que me funden Recuerda que las historias no son mías A mí me las mandan mis seguidoras por mi Insta Así que si tú tienes una historia muy chida también Mándamela para que yo te haga un video Y si te gustan las historias como esta Recuerda que en mi Insta tengo muchas más Y por aquí también voy a estar publicando diario Bye, besitos en tus nalguitas